Dale, dale Aleluya Mami no, mami Santo Aleluya Dale, dale, aleluya Eso es, dale Dale, dale Dale, aleluya Aleluya Por darme tu amor A cada estrés estoy y estás en mi vida Santo Aleluya Aleluya, vamos Aleluya Santo Dale, levanta la mano Alaba a Dios Adora Adesa Aleluya 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 Dale, dale, gloria a Dios Dale, gloria a Dios Ay, ay, ven acá Ven Oye, me fue la mujer Se me fue Se me fue, estaba cantando Chabela Adesa Aleluya Aleluya Ven, ven Ven, ven, ven Adesa Ven, Adesa, ven Adesa 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 Jehová 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 Ven, ven Para allá, para allá Aleluya Gloria a Dios Jehová 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 Por los siglos del Señor Por los siglos del Señor ¡Yobá! ¡Jaléluya! Jesús murió en la cruz Para darme salvación Él murió por mí Hoy me vengo ante el Señor ¡Yobá! ¡Yobá! ¡Jaléluya! Es el Rey Por los siglos del Señor Por los siglos del Señor ¡Ya lo pagaron! ¡Vamos, vamos, vamos! Es el Rey Por los siglos del Señor Por los siglos del Señor ¡Dale, dale, dale! ¡Uh! 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 Por el fuego y por el agua Seguiré que pasaré ¡Es tu salvo! ¡Bien! ¡Jaléluya! ¡Jaléluya! Por los siglos del Señor Mi alma se alaba, Señor ¡Qué tremendo! ¡Jaléluya! 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 Por los siglos del Señor Por los siglos del Señor ¡Ahí viene Jehová! ¡Vamos, dilo! ¡Jaléluya! 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 Jehová Yire es el rey Eso dice Jehová 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 Dilo, dilo Jehová Jehová